Arrancan los competidores, la partida es algo mala para el 4 Union Way, se queda en el último lugar, salta rápidamente el 5, No Secret a tomar la punta, ataca por la parte externa C-Dog, se acomoda en el segundo, en el tercero Bill of Cool, en el cuarto intenta movilizarse el ejempar Cardiff Crack, en el quinto por fuera Robby, en el sexto está Cousin Richie, en el penúltimo Talbot Bay, mientras que el número 4 de Union Way, tal como partió, está en la última colocación, corre a unos 9 cuerpos en el último lugar, 24, el parcial para el primer cuarto de Milla, y no Secret con Adrián Castellanos está adelante, C-Dog en el segundo con Anto Giorgi, en el tercero por fuera Robby con Irving Orozco, al cuarto se viene movilizando por la parte de central de la cancha, el caballo Cardiff Crack con Cristóbal Herrera, luego lo aparece por la balanda Bill of Cool con Azadell Espinoza, ante penúltimo Cousin Richie con Luis Manuel Jiménez Aburto, penúltimo para Talbot Bay con Santos Rivera, y el 4 de Union Way con Alexis Espinoza, está en el último lugar, 48-2 para la media milla, no Secret, está en la punta, ataca C-Dog por la parte externa, en el tercero se acerca Robby, en el cuarto Bill of Cool, al quinto mejora bastante Cousin Richie por la parte de central de la cancha, y otro que trata de meterse en la playa, es Talbot Bay pegadito a la baranda, cuando van a ingresar ya a la recta final de Golden Gatefield, es la séptima de la tarde, no Secret, está en punta, ataca Bill of Cool, mientras que el 2 trata de acercarse pegado a la balanda interior, pasó Bill of Cool a la punta, Bill of Cool toma el primer lugar, insiste nuevamente, no Secret por dentro, no Secret, no se rinde, y vuelve a la pelea contra el 1 que está crecido, domina Bill of Cool con Azadell Espinoza, ganó Bill of Cool número 1, segundo no Secret, tercero para Cousin Richie, cuarto para Talbot Bay. Gracias por ver el video.